Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y ya hacía falta un video con acá con... Carlos, Carlucho, por favor, Carlucho, nosotros nos encanta probar productos raros en este canal y juntos somos los más gorditos del mundo, aprovechando que mi amigo se la pasó viajando, te voy a decir a mi hija porque después se ofende a la gente, exacto se la pasó viajando por ahí y le dije, pana me tienes que llevar productos raros del supermercado de Ménico, Ménico, así que bueno se inspiró y podemos hacer como 400 tipos más de videos, por cierto va a haber un video en su canal probando cosas de mercados, donde me dice que me trajo grillo, vamos a probar grillos, camarones secos, peces secos, fritos y secados, carne seca y más cosas secas de mercado Sí, pero eso va a ser en el canal de Carlos, pero acá nos trajo todo este montón de cosas, aquí tenemos una lata de pozole, de chilorio, cochinita pibil, pollo en mole y unas palomitas picantes, así que vamos a estar probando todas estas cosas a ver si son buenas o no El pozole, que no sé qué es, creo que es una sopa Uy, esto está extremadamente rojo, o sea, esto tiene achote o noto, ¿cómo le dirán en México al achote? En Venezuela le dicen o noto Porque dice caldo de cerdo con carne de cerdo, maíz pozole, chile guajillo, sal marina, ajo, cebolla y hierbas Oh my goodness, ok, déjame pasar esto de acá, ah bueno, tiene cochinita, cochinita le dice, tiene chancho y tiene mote, mote, que es maíz Mira, hay como dos tipos de carne, una más blanca y una más negra Una sopa Le falta como sabor, está como simple sal Sí, pero sabe a sopa normal, como que el caldo de tu mamá en vez de cuando le echó el chorrito de achote, se le fue con todo y tapa Al final, al final tiene un pequeño, muy ligero, toquecito medio picante, pero como casi que ni se siente Y que yo como picante Pero como de pimienta Exacto, sí, puede ser el chile, no sé cómo se llama, el chile guajillo, es lo único que se me ocurre No sé, pensé que iba a ser algo más impresionante ya que con el nombre, ¿no? Bueno, yo lo he probado ya Yo le doy un 7 Yo lo he probado y le falta bastante sabor Evidentemente, esto es algo del supermercado que jamás se le acerca a la comida de la gualeta Pero, yo nunca lo había probado, nunca he probado mucha comida mexicana, más que tacos y burritos y nachos Pero, es una sopa cualquiera Como un chachote Pero está buena, solo que... No me sorprende Chilorio De carne Debería picar, en teoría Cheers Lo de chiles tampoco lo siento, no pica Aguanta Al fin, dale un poquito Está un poquito salada, pero supongo que como se comen tacos con la tortilla y abajo la sal Es como un cerdo, pero desmechado Bien sazonado Bien sazonado ¿Se dice desmechado? Sí O ropa vieja, no sé cómo le digo Desmechado Está bueno Yo le pongo un 9 Deshebrado ¿Por qué? Porque yo sigo a youtubers mexicanos y me aprendo sus palabras Y después de 15 videos termino diciendo ¡Ay, güey! Ah, pero es que hay que recordar si se dice desmechado Claro, pero está rica Esto con una tortilla Un pasito Con una ensaladita O sea, unos tomatitos, una cosa así ¡Magnífico! Pollo mole Pollo mole Yo al pollo mole le tengo, al mole en general le tengo un poquito como de recelo porque es con chocolate Y yo, es que mezclar dulce con comida salada no es muy fuerte Ok Vamos a ver qué más tiene O sea, yo una vez busqué una receta como cuando uno está aburrido de comer todo el tiempo lo que come Dije, bueno, voy a probar algo mexicano Y dije, ok mole, todo el mundo habla del mole Lleva como una lista así de ingredientes Sí Y yo dije, ok, cerantacos No, sí, ya me puse a leer y son muchas cosas para leerlos Yo sé que traes frijoles pero no, también es pura carne Es pollo, ¿no? Sí huele, tiene un olorcito a chocolate como café también Es un pollo también como... Es buenicado Esto huele full comino Full comino Huele a café Comino con café Va A ver, sabe mejor a lo que huele Pero no está bueno Bueno, bueno, no malo tampoco, pero... No bueno Ahí tampoco está tan malo Hay dos tipos de mole Mole dulce y mole salado Este viene siendo el mole salado El mole dulce es más malo Entonces, por eso ya como que mi mente ya lo comparó Y este está mejor Sabe a café, o sea, está amargo Está amargo Está amargo ¿Qué cosa? No es que es malo, sino que no te guste ese tipo de comida Exacto O sea, no es que esté malo, es que nuestro paladar no está acostumbrado a esos sabores Es que sabe como a café, como medio a amargo Hasta aquí creo que lo más malo se lo lleva el pozole o el mole Ahí está la pelea No, no, el pozole sí estaba bueno Lo único que bueno Le faltaba un poquito de sal Es más, ¿sabes qué le falta? Hierbita Bueno, lo que pasa es que al pozole, generalmente para comértelo, tú le pones repollo picadito y le pones rábano picado Y ahí coges como que más Claro, al pozole ya descubrí que es lo que hace falta, un poquito de limón Y limón también, ¿qué le pones? Y cilantro Y salsa Y salsa verde Y salsa roja Cochinita pibil Vamos con el último, que es el penúltimo El penúltimo Cochinita pibil O sea, te manda llamar el suerco Al chancho, al cerdo Al cochino Al marrano Bueno, cochinita, cochino No le dirán cochinita al lechón, al puerco chiquito Sí, creo que sí puede ser Ok Va, un, dos, tres Si se diferencia del sabor No mucho, pero si se diferencia del sabor Está bueno ¿Sabes a qué me recuerda? Has comido la... La cazuela en lata Es que me hablas Es que, amiga, has comido tantas cosas en lata Que yo no sé ni cuáles has comido y cuáles todavía no ¿A quién le hablas? Tiene un toquecito al pescado que viene dentro de la cazuela en lata O sea, es como que fuera con cazuela eso Es la textura Pero no, el sabor también Y el que no sabe comer A ver, voy a dejarme probar una y una para ver la diferencia Pero es rey ¿Sí ves? Este sabe como ahumado Como si fuera la parrilla A ver, espérate Sabe hecho como a comparación con este Y este está un poquito más picante Y este está un poquito más picante De la comida Porque esto es lo que es comida ¿Cuál fue tu favorita? Yo creo que la cochinita pibi Y el chilorio Me gustó más la cochinita pibi En orden sería primero, segundo, tercero, cuarto Sí, primero, segundo, tercero, cuarto Cuando los dos llegamos puestos estamos igual Y palomitas diabólicas A ver, esta marca también la venden acá en Ecuador Pero este Aquí hay de caramelo, de mantequilla, natural Y chicharrón también no viene Puede ser de otra marca No, no Es de la misma marca, chicharrones No sé, yo no he comido rayos Fue la cara de... Oh, sí Qué bueno Esto no... Eh? Trae algo? Trae algo Ah, y el... Oh! Prepara el... No, 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 no Espera que se enfríen 15 segundos No, 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 no Ok, ya está listo Eh... Las cotufas Los caniles Las palomitas ¡Upale! ¡Upale! Esto huele a que pica Sí, huele a que pica Y si no pica en la entrada ¡Pica la salida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira que por la experiencia les puedo decir yo, eh ¡Mira ese! Ese te vas a comer Ve, 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 ve ¿Qué? Vale Hay que coger uno que tenga bastante, bastante ¡Ah! A ver, este para ti, acá este para mí Ok Vamos a ponerlo con uno blanco Para así uno blanco No es como para ahí viendo Palomita normal Sin sal, sin nada No, aguanta No quesito No quesito ¡Ay jodan! Mira, si eso, si eso es lo blanco Vamos con uno amarillo Ay, está rico Tienes un toquecito picante ¡Oh puta! Pero ahora va la palabra No es picante Es ácido Es limón El mismo es más rojo El mismo es más rojo Los dos para que vean que yo tengo más picante Mira Uno, dos, tres Es mucho limón Ay, sí Ay, me quedé sin agua Es demasiado limón No, y al final sí pica Sí pica, pero es más... No, sí pica, güey Madre Pásame una galleta Pásame una galleta ¡Dame la galleta! ¡Dame la galleta! ¡Dame la galleta! Pero lo que no me gusta es que sabe mucho al limón O sea, es muy ácido ¿Lo del limón lo aguanto? La picadera Es como... Es diferente O sea Te pica el paladar Te pica la lengua Y te pica la garganta Generalmente cuando es Ají Es solo la lengua Te pica el paladar, la lengua Como donde queda el polvito Sí, todo Y bueno chicos, este ha sido todo el video Espero que les gustara Dale un like Si te gustó, suscríbete a mi canal Si no lo has hecho, sabes que es súper fácil Dándole un botoncito que dice Suscribirse Y activa la campanita de notificaciones Porque yo subo videos todos los sábados A las 5 de la tarde, hora de Ecuador Y de vez en cuando los miércoles Si ustedes son de México Y han probado estos productos Por favor, déjenoslos acá abajo en un comentario Si les gusta, si no les gusta Si lo han probado, si no lo han probado Y que otros productos nos recomendarían Para que cuando vuelva a viajar Me vuelva a traer Pero recuerden que en el canal de Carlos Tenemos otro video Probando cosas del mercado Yo estoy aquí muy feliz Porque no sé lo que más quiero Yo sí, va a ser bueno eh Va a ser muy bueno eso Yo les mando un beso enorme Y nos vemos en un siguiente video Chao Bye, chao 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 Gracias por ver el video.